El papel higiénico es uno de los productos personales infaltables en casa, sin embargo para algunos especialistas estadounidenses no es beneficioso para tu salud y la de tu familia. A partir de ahora pensarás dos veces antes de tomar a la ligera tu higiene personal debido a una reciente declaración que arrojó un preocupante resultado con respecto a las repercusiones sobre el uso del papel higiénico en el cuerpo. La especialista estadounidense Rose George reveló que el excesivo e incorrecto uso del papel higiénico podría generar graves problemas de salud y es que limpiar no solo con papel higiénico podría dejar restos de heces fecales y un uso excesivo de papel podría dar lugar a problemas de salud como heridas en el recto anal o infecciones en el tracto urinario. Esto quiere decir que este utensilio no es suficiente para realizar una adecuada higiene debido a que no remueve toda la suciedad. Asimismo, indicó que una solución recomendable para efectuar una limpieza correcta sería mediante el uso del bidet, un recipiente parecido al inodoro pero ideal para asear la zona perineal. En las familias de países latinoamericanos no es tan común implementar un bidet a diferencia de los países asiáticos, donde podrás verlos en cada casa o establecimiento. Por ello recomiendan que si es complicado adquirir este recipiente, deberá lavarse con abundante agua después de hacer sus necesidades.